Por ahí algunos dirían humo blanco, pero desde Johannesburgo, Sudáfrica. Nuevos incorporados al BRICS, vaya novedad. Parecía que la cosa iba a tardar, que iba a ser más complicada, pero no sólo eso, se han anunciado una serie de creación de comisiones para la implementación de estrategias digitales que permitan el comercio entre estas naciones. Vamos a hablar sobre este tema con Ezequiel Vistoletti, maestro universitario, analista geopolítico y además conductor del canal de YouTube de Moliendo Mitos de la Política. Ezequiel, humo blanco, a Venus BRICS. Hola J, ¿qué tal? Hola a la audiencia. Y sí, un día histórico, verdaderamente, sin dudas. Impresiones, impresiones de los seis incorporados, a ver, ¿qué ves ahí? Bueno, ya antes de que comenzara la cumbre, ya aparecía como un posible parteaguas en este camino iniciado por el mundo hacia la reconfiguración del orden mundial. ¿Por qué aparecían estas expectativas? Bueno, por un lado, por la posibilidad de la expansión de los miembros del BRICS, por otro lado, por la posibilidad de que determinara los primeros pasos respecto a una moneda común o al menos respecto a el establecimiento de una moneda de referencia para los intercambios entre las partes del BRICS, entre los países del BRICS, de manera de que un proceso, una transacción de compra y venta entre Brasil y China o entre Rusia y Sudáfrica fuera realizada con esta unidad de cambio sin la necesidad del dólar, algo importantísimo. Y, por otro lado, también aparecía la posibilidad de la expansión y la activación de este banco recientemente creado por los BRICS, el denominado Nuevo Banco de Desarrollo, una institución financiera creada por los BRICS con miras al establecimiento de una estructura global de finanzas alternativa a la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, y ya desde el principio, desde el inicio de la cumbre, los discursos de todos los miembros, por un lado parecían alineados y, por otro, muy firmes respecto a la claridad respecto al norte en común compartido por todos en cuanto al establecimiento de un nuevo orden, todos remachaban la necesidad de nuevas estructuras financieras, de nuevas estructuras de financiamiento, de un cambio en el orden unipolar, de cambios en las Naciones Unidas, de la necesidad del desarrollo del sur, de la necesidad de cooperación. Bueno, muchísimas de las cosas repetidas por muchos de nosotros, los analistas críticos, durante muchísimo tiempo, de repente aparecían, presentes de repente aparecían en los discursos de líderes políticos tan distintos como Lula, Xi Jinping, Putin, Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, o Narendra Modi, el presidente de la India. Bueno, con lo cual presenciábamos un inicio prometedor, pero hasta el día de hoy aparentemente no determinaban los BRICS el ingreso de países nuevos, hasta que de repente, casi por sorpresa, Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, recordemos el anfitrión de esta cumbre sostenida en Johannesburgo, Sudáfrica, de repente realizó el anuncio del ingreso de seis países, nada más y nada menos, en muy poco tiempo, para el primero de enero de 2024, si apenas unos meses, por lo general, estos procesos de incorporación a bloques regionales presentan tiempos mucho más largos, pero hoy, por sorpresa, realizó el anuncio y después de realizar el anuncio, cada uno de los dignatarios, de los mandatarios pertenecientes a los países de los BRICS, presentaron algunas cuestiones más específicas respecto a esto. Recapitulo básicamente la lista de países Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. De esta manera, el BRICS, el cual ya representaba al 40% de la población mundial. En este momento, en el análisis, te quiero proponer algo. Analizamos todos los miembros incorporados, a excepción de Argentina, a quien le dedicamos, ¿te parece un video específico? ¿Sería posible? Bueno, perfecto, no hay problema. Porque Argentina tiene por derecho propio para los latinoamericanos una... requiere atención particular, ¿no crees? Sin lugar a dudas. Sobre el bloque en general, sobre el bloque en general, con esta incorporación, la cantidad de habitantes de estos países asciende del 40% de la población mundial a el 46% de la población mundial y el peso de las economías de estos países, de este bloque, a partir de la suma de las economías nacionales de los países integrantes de los BRICS, también protagoniza un aumento del 31% de la economía global al 37% de la economía global. Jota, prácticamente el 40% de la economía del mundo. Una cifra nada desveniable, más aún recordando que los países del norte global, agrupados mayormente en el G7, representan menos del 30% y más o menos alrededor del 25%. Esos son los países industrializados de toda la vida. Lo importante es que tenemos que hacerle notar a la gente. No se ha sumado, no sea un principado europeo con cuatro aristócratas y veinte burócratas, no es el Eastern Time, con el respeto, o una pequeña isla en el océano que ha sido medio colonizada. No, son potencias poblacionales, en recursos emergentes, todas ellas, pero están marcando en una potente diferencia, Ezequiel. Completamente, Jota. De hecho, Lula recordaba en su discurso que no solamente estos países representan prácticamente el 40% de la economía global, sino que además sus perspectivas de crecimiento presentan un valor cercano al 4,5% de aquí a los próximos años, mientras que el propio Fondo Monetario Internacional realizó una revisión de sus perspectivas de crecimiento para los países del norte global, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, a partir de la cual descendió la perspectiva de crecimiento de esos países industrializados del 2,5% a más o menos el 1,6%. Con lo cual, además de que ya representan el 40%, presentan una perspectiva de crecimiento de más o menos 4,5% mientras que el mundo industrializado, ese norte global, soberbio... El Jardín de Borrell. El Jardín de Borrell, soberbio y... 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 se le ha dono ahí y las caracterizaciones. Bueno, prácticamente aparece en su totalidad en recesión. Además, Jota, la cantidad de recursos y la diversidad de estos países y de repente estos países determinarán por alguna razón un cierre de sus fronteras de manera de generar un bloque, ¿sí? un bloque como un mundo Briggs sin ninguna relación con el resto del mundo. Bueno, este mundo Briggs presentaría básicamente todos los recursos necesarios para su desarrollo, desde los recursos ligados a la industria, a la robótica, al desarrollo de altas tecnologías en la China, en la India, hasta los recursos militares en Rusia, la principal potencia nuclear y también una potencia militar, como así también recursos energéticos y no solamente en Rusia, sino en Arabia Saudita, también principal productor de petróleo, Irán, otra potencia energética, en cuanto a alimentos, con Argentina, con Brasil, en cuanto a minerales, no solamente por Sudáfrica, sino también por el litio de la Argentina, las tierras raras de China, en Brasil, minerales también raros, en Brasil, como el mineral de hierro. Bueno, muchísimas cuestiones súper relevantes, súper importantes para el desarrollo de los países. Para cómo podrían vacacionar todos en Egipto, si quieren, para recordar, para también que aparezca Egipto en esa lista, los recorremos todos en este mundo BRICS de vacaciones, con una escapada a las pirámides y a la tierra de los farabones, he dicho esto en broma, naturalmente, pero bueno... No, pero sí, ¿no? Quiero establecer el énfasis en esta... Claro, sí, 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 sin lugar a dudas. Y con el ingreso de estos países aparece un foco, aparece el foco. En el mundo islámico, pero de manera geopolíticamente astuta, en el sentido de que no solo participa Arabia Saudita, sino que participa también Irán. Estos países, hasta hace poco, antes de la mediación de China, aparecían enemistados a muerte, hoy aparecen mucho más cerca y este ingreso genera la posibilidad de que ambos participen para no generar diferencias en el ingreso, primero uno, después el otro, entre estas potencias regionales, ambas con muchísima relevancia en el mundo musulmán, una sunita, la otra chiita, con recursos energéticos, petróleo, gas, recursos militares... A mí se me ocurre con lo que estoy diciendo, habría que ir ahora mismo a uno de estos dos países y poner una bandera del BRICS en el estrecho de Hormuz, porque es el punto de tensión más grande del planeta, por el petróleo. Y precisamente con esa bandera, naturalmente, de alguna manera canalizaría las tensiones de manera positiva. Esa otra de las características... Porque es Irán y Arabia Saudita, se han estado destrozando históricamente. Directa e indirectamente a través de guerras proxy, como las llaman. Pero bueno, esa otra de las características de los BRICS, el hecho de que pueden participar países muy distintos, incluso a veces países con fuertes tensiones entre sí, porque la lógica del BRICS responde a la multicentralidad, a un mundo multicéntrico, algunos lo llaman multipolar, yo lo caracterizo como multicéntrico, en el sentido de que los países pueden establecer relaciones de cooperación, de interdependencia, en los ámbitos convenientes para ellos, sin que eso determine necesariamente que deban todos responder a la misma jefatura, al mismo mandato, al mismo liderazgo, como en el caso de Estados Unidos, con la misma ideología, con la imposición de determinados valores, políticas y economías. Cada quien puede participar, según su conveniencia, de acuerdo a sus características, a su diversidad, sin lugar a dudas, puede participar acá libremente sin que nadie establezca, de alguna manera, categorías o un cinturón obligatorio para todos, como, por ejemplo, lo establecen Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el caso de la economía, o a través directamente de sus injerencias políticas, cuando no militares. Así que esa es otra de las características, y el hecho de que puedan participar estos países, representa una muestra de ello. No recordé a Emiratos Árabes Unidos, también otra potencia petrolera, pero también una potencia financiera. Así que, si queremos bancos, bueno, los bancos de los Emiratos Árabes Unidos nos pueden ayudar en este mundo BRICS. Un mundo en sí mismo, y bueno, un mundo, una vez más, multicéntrico, un mundo mucho más igualitario, porque en los BRICS participan los países de manera igualitaria, con una voz y un voto, no como en el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que los países, prácticamente todos los países del mundo, participan en el Fondo Monetario Internacional, pero con distinto poder de voto, y Estados Unidos presenta el 16% de los votos, de los derechos al voto, en una institución en la cual, sin el 85%, el Fondo Monetario Internacional, básicamente no puede realizar decisiones de ningún tipo, las decisiones deben responder a una mayoría del 85%, Estados Unidos presenta el 16%, con lo cual presenta poder de voto, porque ni aún todos los países del mundo sumados alcanzarían ese 85%, solo pueden alcanzar 84% o en realidad 83,5%, con lo cual Estados Unidos determina a su voluntad las reglas impuestas a todo el mundo, en términos económicos, por el Fondo Monetario Internacional. Incluso las Naciones Unidas votan también, presentan una lógica, no la Asamblea de las Naciones Unidas con un voto por país, sino el Consejo de Seguridad también presenta una lógica de desigualdad, con el veto de los seis países con presencia permanente en el Consejo de Seguridad. Bueno, en los BRICS no, en los BRICS los países participantes aparecen en igualdad de condiciones. ¿Qué más? El Banco del BRICS, la posibilidad de desarrollo, incluso de aquí a poco, de financiamiento, sin condicionalidades políticas, como las del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en realidad, Jota, recapitulando todo esto, una piedra fundamental en la construcción de un nuevo orden mundial, mucho más plural, mucho más diverso, seguramente con conflictos y tensiones también, porque eso representa parte de las relaciones entre las personas y entre los países, pero un mundo mucho más igualitario, mucho más diverso, y con un rol para los países del sur mucho más importante. Así que, una muy buena noticia lo de hoy, y verdaderamente sorpresiva, porque ya comenzaban los agoreros a machacar con que, ah, finalmente esta cumbre no determinó absolutamente nada, y cosas por el estilo, algo, en realidad, falaz, porque la sola existencia de los BRICS en su estado actual ya determinó un cambio en las relaciones de poder en el mundo. Sin los BRICS, los países de América Latina, de África, de Asia, en los países del mundo árabe, no habrían podido determinar una postura de neutralidad frente a la guerra en Ucrania, deberían haber respondido a la orden de los Estados Unidos de participar en una guerra ajena, con todo lo que connota eso. Así que, ya en su existencia, en su modo actual, el BRICS ya genera cambios, pero los críticos machacan con que, ah, no materializan esos cambios en instituciones. Bueno, acá comienzan las instituciones, y comienzan de manera muy rápida, porque el orden político y económico actual, J, ha surgido de la conferencia de Bretton Woods, allá por, a finales, perdón, a mediados de los años 40, antes incluso del final de la Segunda Guerra Mundial, esa conferencia determinó básicamente los lineamientos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, con la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que materializaron esos cambios, con también, obviamente, la hegemonía del dólar iniciada desde allí, hasta que materializaron esos cambios, bueno, yo recuerdo, presenciamos el transcurso de décadas. Acá, en muy poquito tiempo, están apareciendo cuestiones muy importantes, y voy recordando cosas a medida que me presento el análisis, y también aparece la posibilidad de una creciente, o de una más rápida destolarización, a través de la inclusión de Irán y Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque esos países, y con Rusia también, naturalmente, con su enorme producción petrolera, determinan la existencia del petrodólar, ¿sí? O, dicho de otra manera, el hecho de que el dólar represente la moneda de referencia para la venta de dólares, aparece como uno de los pilares de la hegemonía del dólar a escala global. Y ese, el dólar, representa uno de los basamentos para la hegemonía estadounidense. Bueno, con Arabia Saudita, y con Irán, y con Rusia, presenciamos un paso más hacia la destolarización del petróleo, el fin del petrodólar. La pregunta que viene puede ser un poco prematura. Había una larga lista, o sea, por supuesto, la felicidad es muy compartida, pero había una larga lista, desde Venezuela hasta otros que incluso no se sabían sus respectivos nombres. ¿Se sabe algo? ¿Qué percepción tienes de este proceso? Evidentemente hubiera sido también un juego tonto incluir de la noche a la mañana 32 economías más y realmente eso se hubiera convertido en una bolsa de gatos. Los procesos tienen que respetarse. ¿Qué impresión tienes sobre eso? Hace algunos días en otro programa deliberábamos sobre los candidatos con mayores chances para el inicio de esta expansión. Todos vaticinaban la introducción de un país inicialmente. Esto aparece como una sorpresa, no solamente porque en los días pasados no fueron presentados estos ingresos recién hoy, sino además por la cantidad también llamativa. Entre los candidatos siempre aparecía, bueno, Arabia Saudita aparecía como uno de los favoritos, Argentina quizás también, pero también Indonesia, la economía más grande entre los países oficialmente candidatos, los países con una aplicación, de alguna manera una solicitud de ingreso presentada, 23, si no recuerdo mal. Después además proliferan los países con una expresión de deseos, incluso países como por ejemplo Bangladesh, incluso Pakistán, países enfrentados con China, pero quizás en algún momento puedan participar también. Todo indicaba que la misma Turquía, ¿no? La misma Turquía en algún momento, aunque, bueno, la palabra de Erdogan no siempre del todo creíble, pero bueno, había generado un cimbronazo en su momento con declaraciones al respecto, el sultán, el sultán Erdogan. Por ahora, Jota, ya que no presentaron los miembros del BRICS, no presentaron un documento final y tampoco aparecieron, esto es una noticia de hoy, no aparecieron trascendidos, por ahora solo podemos realizar especulaciones y para mí la cuestión de, o el ingreso de estos países responde, por un lado, a la idea del fortalecimiento del sector energético dentro del bloque, la idea de, o el objetivo de la desdolarización o el combate al petrodólar, por eso la introducción también de Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Lula muy probablemente haya generado presión para que, muchachos, solamente países musulmanes o países de África, Egipto y Etiopía, no un país de América Latina también, entonces Argentina, dentro de los candidatos, el más fuerte de todos, quizás también Lula haya realizado un cálculo en términos de las próximas elecciones y por ende la importancia de esta noticia y, sí, de un candidato o de un presidente electo en las próximas elecciones cercano al proyecto de los BRICS en América Latina y al rol de Brasil. Esas las especulaciones hasta ahora, el hecho de que Sudaf, perdón, Arabia Saudita pareciera acompañada por Irán, eso respondía a la lógica de no generar un enfrentamiento entre ambos, eso ahí, sin dudas, podemos establecerlo con certeza, pero bueno, hasta ahí podemos realizar el análisis. Cuando presenten el documento final y cuando aparezcan trascendidos de por qué estos y, por ejemplo, Indonesia no, bueno, ahí podremos determinar seguramente mucho más, pero realizaron desde el inicio el anuncio de que esto representaba la primera fase de ingresos, con lo cual van a aparecer otras fases de ingresos. Así que... Y la cosa va además con el pie en el acelerador mucho. El componente mediático indudablemente marca un escenario con todas sus reglas y también define narrativas que serán como que irán consolidándose en el imaginario y tiene que ver con los eventos que se juegan tristemente en canchas alternas, como tú bien mencionabas el otro día. Hace unas horas atrás supimos del siniestro de una nave que se movía entre Moscú y San Petersburgo con el señor Prigoshin a bordo y precisamente en las horas en las que en Sudáfrica, en Johannesburgo, se desarrollaban estas decisiones en política y en geopolítica creo que las casualidades son milagros extraordinarios. ¿Qué ves ahí, Ezequiel? Jota, antes de responder por lo de Prigoshin respondo a la primera parte de tu pregunta sobre la importancia de los medios con respecto a los BRICS. a pesar de la importancia histórica de este anuncio hasta entrada a la tarde de los países europeos la noticia no aparecía en ninguno de los grandes medios occidentales ni en el país de España ni en Fígaro de Francia ni en Spiegel de Alemania ni en New York Times ni en el Washington Post ¿Quién presentó la primicia de esto con la transmisión en directo de los discursos un pequeño canal independiente y crítico demoliendo mitos de la política es el grado de importancia es el grado de importancia de los medios de comunicación silenciando un hecho histórico increíblemente hasta que ya no pudieron más difícil ¿no? el sol tapado con la mano difícil hasta que tarde o temprano debieron presentar la noticia en segundas terceras cuartas páginas una noticia histórica como esta bueno vos yo Jota y otros canales independientes ya lo presentábamos desde el principio pero es el rol constitutivo de las visiones del mundo de los ciudadanos de a pie de los medios de comunicación y en cuanto a lo de Prigochin bueno ¿por dónde comenzar? la muerte aparece oficialmente confirmada pero yo deliberaría un momento antes de comenzar con reflexiones muy profundas o muy muy avesadas debido a que Prigochin ya reapareció de la muerte una vez recordemos que hace algunos años fue presentada la noticia de su muerte con la caída de un avión y a los tres días Prigochin reapareció vivo esa simulación de su muerte fue generada en su momento si no recuerdo mal en África con la caída del vuelo en el cual supuestamente él aparecía por él mismo con un objetivo acá aparentemente carece de sentido para el propio Prigochin generar la escenificación de su muerte pero eso debe aparecer ahí yo no abandono por completo eso por un lado más allá de eso a esta hora de hoy con la recuperación de 10 cadáveres aunque no reconocidos de un avión caído en Moscú perdón cerca en las afueras de Moscú aparentemente en tránsito desde Moscú a San Petersburgo bueno coincidencias accidentes difícilmente primero presentaron la versión de un accidente y de un atentado por las características del vuelo esto uno puede acompañar los vuelos en tiempo real a través de distintas aplicaciones en la red bueno por características en la velocidad y en la altura de vuelo difícilmente esto haya representado un accidente no fueron realizados pedidos de auxilio en ningún momento respecto a la hipótesis del atentado también circulante en los inicios de todo esto de una bomba bueno aparentemente no aparecen explosiones grandes más allá del ruido de una explosión pero no aparecen en las imágenes la explosión y la desintegración del avión en el aire producto de una bomba o un atentado de este tipo en el aire con lo cual la idea del derribo a partir de o bien un misil o bien artillería antiaérea básicamente una ametralladora antiaérea van apareciendo como las versiones más plausibles de todo esto llama la atención que en este avión participaban o aparecían en la lista de miembros de tripulantes no solamente Prigogin sino también Utkin el fundador de Wagner verdaderamente y a todas las luces el cerebro militar detrás de Wagner Prigogin realizaba muy bien el trabajo de venta y de promoción y de reclutamiento pero el cerebro militar naturalmente aparecía en un militar como Utkin un ex servicios especiales de Rusia un ex militar perteneciente a los servicios especiales de Rusia bueno también en la lista de tripulantes aparecían otros oficiales de Wagner de los directivos de Wagner lo cual llama la atención porque esta gente estaba consciente de su importancia y de su vulnerabilidad y de la posibilidad de ataques atentados con lo cual todos subidos al mismo avión al mismo tiempo llamativo respecto a los posibles bueno recapitulo lo dicho hasta acá lo más probable un ataque despre tierra si no un accidente no 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 un atentado una buena parte de Wagner subida al avión quien podría haber perpetrado esto bueno difícilmente los ucranianos de hecho Zelensky ya rechazó la participación difícilmente servicios de inteligencia estadounidenses o británicos difícil también porque carecía carecen no porque no lo quisieran carecen de ese alcance carecían de llegada a Prigozhin si no habrían determinado su eliminación mucho tiempo antes aparentemente esto respondería a las internas políticas dentro de Rusia y las disputas entre pero si Zelensky dice que no fui no es una señal más bien de si tú dices que no y con el historial que tiene el señor de Kiev es como digamos de acuerdo ahora Jota para vos si Zelensky pudiera determinar la muerte de Prigozhin no la habría determinado tiempo antes especialmente cuando machacaba las fuerzas ucranianas en Bajmut no puede lo hubiera querido si sin duda completamente de acuerdo con vos en ese sentido Jota pero ni Zelensky podía cometer un atentado realizar un ataque contra Prigozhin ni Estados Unidos ni la CIA no podían lo hubieran querido pero no podían y lo hubieran querido tiempo atrás también cuando Wagner generaba una expansión de su influencia en África y eso todo eso en detrimento de la presencia de Estados Unidos y de Francia en esas regiones para mí esto responde mucho más a esa disputa interna entre Wagner entre el Ministerio de Defensa disputa la cual en última instancia generó el motín por llamarlo de alguna manera de Wagner hace dos meses ese motín tan extraño ¿Putin gana algo con esto? ¿Cómo? ¿Putin gana algo con esto? bueno en medio del BRICS para para sí bueno si alguna relación temporal de caso ya tanto no podemos determinar si aparece alguna relación en en la cotemporalidad en la en la coincidencia en el tiempo de ambas cosas pero para Putin esto determina la salida o la desaparición de quien en su momento respondía en su momento respondía a sus órdenes y de alguna manera realizaba para Rusia y para Putin un trabajo sucio para Rusia realizaba el trabajo sucio de la ofensiva en Basmut una ofensiva muy 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 con muchísimas bajas una ofensiva muy difícil con muchísimas pérdidas bueno quienes realizaron esa ofensiva principalmente mercenarios de Wagner por lo tanto muertes ahí de mercenarios y no de soldados rusos y perdón realizaba esa función muy bien porque conquistaron Basmut con cuando las tropas rusas incluso hubieran hizo trincheras con las uñas podían pero con un precio altísimo podían pero con un precio altísimo entonces para ese trabajo los Wagner con todas sus características pero además Prigozhin realizaba un trabajo para Putin dentro de la política interna porque a través de las críticas a Shoigu el ministro de defensa a Gerasimov el jefe del estado mayor cuando Putin quería de alguna manera un reto a a a a a su ministro de defensa al jefe de las fuerzas armadas en lugar de participar él o aparecer él en esa en esa cuestión él aparecía siempre a lo lejos como el decisor como el árbitro y alguien realizaba esa crítica en su nombre si muy inteligentemente él aparecía como el titiritero de estas disputas internas si bueno pero en algún momento esta disputa interna generó una escalada muy grande Prigochin ya en un momento cometió un exceso dentro de esta disputa porque ya no solo realizaba críticas sino que por primera vez realizó realizó una amenaza al gobierno no sea solo al ministro de defensa sino al gobierno no de manera directa contra Putin recuerdo el mensaje de Prigochin en su en aquel anuncio claro antes del motín exacto entonces él lo presentaba a Putin como jamás realizó jamás realizó críticas pero lo presentaba como confundido no realizó críticas pero por primera vez cometió un acto de insubordinación si y Putin muy inteligentemente lo desactivó con una negociación pero un poco más tarde de repente desaparece Prigochin y con él desaparece toda la línea política interna detrás de Prigochin una línea mucho más dura que la línea representada por Putin Putin aparece como un gestor de distintas líneas internas la idea de Putin como multipoderoso como un un monstruo omnipresente es una pavada de los medios occidentales Putin aparece ahí con mucho poder sí pero en gran medida su poder responde de su capacidad de intermediación y de gestión entre distintas fuerzas políticas existentes en Rusia en conflicto entre sí en este caso ¿cuáles las dos líneas políticas? por un lado la de Prigochin y por otro lado la de Shoigu el ministro de defensa pero detrás de eso aparecen sectores más allá de estos personajes detrás de Prigochin aparecía el nacionalismo ruso más fuerte ¿sí? el cual llama a la participación directa de Rusia a la economía de guerra a la movilización general ¿sí? con una figura detrás de Prigochin dentro de las fuerzas armadas como suroviking ayer desplazado finalmente después de dos meses de desaparición pública y por otro lado la figura de Shoigu más cercana a bueno generemos lo antes posible un acuerdo de paz una línea un poco más liberal ¿sí? esas las dos líneas en disputa Putin en el medio ¿cómo quedan los intereses de Rusia en África en el Sahel en la que Wagner era? ahí lo más importante de todo en cuanto a las consecuencias en cuanto a política interna ahora Putin aparece fortalecido porque una de esas líneas internas en un momento cometió un exabrupto un exceso un una un acto de desobediencia y acá Putin ahora presenta presenta claramente señores discusiones entre las líneas internas lo que quieren pero acá el líder yo y si alguien aquí se discute lo que quiera en tanto que no salga para afuera de dientes para afuera exactamente si alguien se atreve para afuera Putin lo llamó traidor recuerda recuerden ese video de Putin de hace algunos años en una entrevista consultado ante la pregunta usted sabe perdonar y Putin respondió si si yo puedo el perdón de cualquier cosa excepto una la traición Putin lo caracterizó como traidor por su desobediencia una puñalada en la espalda le dijo exactamente y ahí la 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 respuesta así que Putin fortalecido después aparecen disputas también respecto a las empresas a las compañías las PMC como lo llaman allá las compañías militares Wagner representa solo una la más importante de estas empresas de mercenarios pero aparecen muchas en disputas una una propiedad de el propio Shoigu el propio ministro de defensa las empresas estatales las grandes empresas también presentan compañías de defensa privadas en Rusia la propia iglesia ortodoxa presenta un grupo de mercenarios propio bueno todo esto uno podría charlotear sobre política interna de Rusia durante mucho tiempo lo importante acá Putin fortalecido y recordar que Putin no representa una figura omnipresente un monstruo omnipresente ni ninguna pavada así como machacan los medios no es Iván el terrible él aparece en un lugar de poder sí pero con mucha capacidad de gestión y proliferan distintos grupos de poder en la política rusa como en cualquier política de cualquier otro lugar recorramos si no la política estadounidense las disputas entre los halcones neoconservadores antirrusos los antichinos bueno en todos lados lo mismo en Rusia o lo mismo en cualquiera de nuestros países respecto a África Jota bueno ahí quizás la mayor consecuencia de esto porque no solamente Wagner presentaba un gran poder sino que después de lo sucedido con el motín aparecía clarísimo que Wagner iba a desembarcar casi exclusivamente en África podía participar en Bielorrusia eventualmente en el caso de un enfrentamiento con Polonia pero su foco iba a aparecer en África lo cual generaba sentido porque las fuentes de ingreso de Wagner también aparecían o aparecen en África no solamente en la lucha contra el yihadismo por pedido de los líderes africanos de Burkina Faso de Mali de República Central del Congo etcétera etcétera pronto de Níger también sino por el control de recursos naturales por parte de Wagner minas de oro cuya seguridad aparecía en manos de Wagner y a partir de ahí generaba sus ingresos llamado por los propios africanos con un intercambio de bueno a partir de la presencia de Wagner estas minas pueden realizar su trabajo eso genera ingresos para los países africanos rechaza Wagner los ataques del yihadismo islámico pero claro Wagner con toda razón como una empresa de seguridad bueno quería su tajada y de ahí así generaba sus ingresos no los generaba en Ucrania un conflicto sin ninguna ganancia para Wagner encima allá de la imagen bueno pero ahora con la muerte no solamente de Prigoshin sino aparentemente de todo el generalato bueno quien quien va a realizar esa función y quien va a realizar esa función en un momento en el cual la presencia o la eventual presencia de Wagner determinaba en gran medida la decisión de la ECOWAS respecto a la intervención o a la no intervención lo mismo para Francia y lo mismo para Estados Unidos hasta ahora estos países habían rechazado una intervención más allá de las amenazas en gran medida por temor a que Níger llamara a el comodín W llamara Prigoshin bueno ¿cuál ahora el posible desenlace? quizás el nombramiento de un nuevo líder de Wagner sin tantas estridencias sin tendencias hacia la insubordinación como Prigoshin y la incorporación de la mayoría de los mercenarios de Wagner a las fuerzas regulares de Rusia ¿sí? así que esa mi interpretación de lo sucedido tanto durante el motín como ahora con este episodio por no llamarlo ataque a este avión es al menos mi interpretación en clave de la política rusa no va a generar cambios en la guerra en Ucrania porque Wagner participó para una cuestión específica y después abandonó la guerra en Ucrania ahí la guerra no presenta cambios aparece perdida para Ucrania y posiblemente de aquí a poco Rusia comience con avances mucho más fuertes en el territorio una vez destruida la gran mayoría de las fuerzas armadas ucranianas en esta contraofensiva fallida si podría desencadenar cambios muy importantes en África ¿sí? ok bueno así están las cosas tremenda noticia con la que comenzamos la jornada se incorporan seis nuevos miembros a lo que se llamó BRICS hasta este momento habrá que ver qué nueva denominación tiene ahora uno de los grandes incorporados es Argentina a quien por derecho propio le vamos a dedicar un programa en especial es aquí el Vistoletti muchas gracias por habernos acompañado un placer Jota hasta la próxima mi nombre es Juan José Castillo el Jota gracias por haber estado con nosotros me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Cama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar con esta expresión